Bueno, bienvenidos a otra nueva emisión del podcast del ADNOV. En esta hermosa tarde de fortaleza nos estamos encontrando con tres queridos amigos de nuestra institución. Acá a mi derecha el señor Nicolás Nano Antonielo, en los controles el señor Franco Micalici allá en el fondo, que hoy no le dimos micrófono porque también nos queremos ir temprano. A mi supra derecha tenemos acá al señor Ugey, que ahora más usted es Ugey. Es el señor Hugo Salgado, alias Ugey, y acá a mi ultra supra, ultra remil derecha, el señor Carlos Martínez, que bueno, nada, es como que tengo acá la patrulla del DNS de Latinoamérica y más allá, y me siento totalmente desbordado de DNS en esta tarde. Me siento como un niño alrededor de tanta sabiduría de los nombres. Bueno, voy a empezar, hoy vamos a hablar de esto de la KSK. Para todos los que nos están escuchando, me voy a incluir como una persona que no sabe absolutamente nada de la KSK, no tengo ni remota idea de qué es lo que estamos hablando, así que le vamos a pedir a alguien que dé una introducción. ¿Qué es esto de la KSK? ¿Quién se anima y que por favor sea realmente breve? Y lo estoy mirando fijamente a... Tranqui un poquito con lo de realmente breve, no, puedo, puedo... ¿Qué es la KSK? Brevemente. Acordate que acá siempre estamos hablando de Doña Rosa. Doña Rosa no tiene ni idea de lo que es la KSK, lo que es la criptografía. O sea, como muchos pueden saber lo que es una guía telefónica, que siempre es el ejemplo que estamos dando con Charlie, hablando de la numeración, los nombres y el DNS. ¿Qué es la KSK? Capaz que antes de la KSK, que eso lo podemos ir viendo de todo, mencionar un poco qué es el DNS y qué es el NSC, digamos, que es como... Bueno, dale, dale. Bueno, el DNS es ese sistema que podríamos decir que es una aplicación en Internet que básicamente asocia direcciones IP a nombres de dominio. Sí, los dispositivos en Internet se identifican con las direcciones IP, así como los teléfonos en una red de telefonía se identifican con los números telefónicos. Y como las personas nos acordamos más fácil de nombres que de números, a alguien se le ocurrió hacer un mecanismo de traducción, si se quiere, ¿no? A asociación. Igual que la guía telefónica o el directorio telefónico asocia a nombre de personas a número de teléfono, en Internet el DNS viene a ser como el directorio telefónico de Internet. Asocia nombres, que llamamos nombre de dominio, www.lagnow.org a direcciones IP. ¿Te acordás de la IP 4 y IP 316? Sí, por supuesto. 181, 199, 160, 56. Ah, sos uno en millones, digamos. Yo en realidad no me acuerdo ni de mi propio número de teléfono, me voy a acordar de la dirección IP de los dispositivos. ¿Querés la dada de 6? No, 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 gracias. Bueno, dale. Este, no, gracias. Y bueno, entonces este sistema, este DNS, uno le pregunta por el nombre de dominio y le devuelve, entre otras cosas, la dirección IP. Resulta que cuando se inventó el DNS no tenía mayormente mecanismos de seguridad ni de privacidad ni de otro montón de cosas que después se fueron surgiendo a medida que Internet se fue complicando, digamos, y haciendo más utilizado para muchas más cosas. Entonces, en particular en materia de seguridad, el DNS, la versión, el estándar original, digamos, no tenía mucho previsto. Entonces, unos años después surge y se estandariza una extensión del DNS, una extensión de seguridad DNS que se llamó DNSSEC. ¿Qué es DNSSEC? Bueno, lo que, ¿cómo puedo explicarlo para todos? Cuando en el DNS, cuando uno quiere resolver un nombre, es decir, darle el nombre y que me devuelva la dirección IP, en general participan como dos tipos de dispositivos, de equipos que llamamos servidores. Un servidor que se llama servidor recursivo y un servidor que se llama servidor autoritativo. El servidor recursivo es el encargado de buscar la respuesta. Para que no la tenga que buscar el cliente, el cliente se la pasa al servidor recursivo, el servidor recursivo es el buscador del DNS. Es como el masordomo que va a buscarle el dato de la guía telefónica. Ahí está, el núcle del DNS. Bueno, no importa, no importa, vamos a meter el pip. El buscador del DNS es el servidor recursivo. Hay un montón por ahí, yo puedo elegir cualquiera, todos hacen lo mismo. Le paso la pregunta al servidor recursivo. El servidor recursivo tiene que buscar la respuesta. La respuesta está por ahí en todo ese directorio que es el DNS, que es como una especie de base de datos distribuida en todo el mundo. O sea, hay una partecita de la información que está distribuida por todo el mundo. Para buscarlo, esa información está en otro tipo de servidor que se llama servidor autoritativo. Esos servidores autoritativos son los que el servidor recursivo va a ir consultando hasta encontrar el que tenga la respuesta, obtiene la respuesta y se la pasa al cliente. En esa conversación entre el servidor recursivo y los servidores autoritativos es donde actúa este nuevo protocolo que se llama DNSSEC. ¿Cómo lo hace? Cada vez que un servidor recursivo le responde a un servidor autoritativo, a uno de estos buscadores, el servidor autoritativo le va a responder al servidor recursivo, además de mandándole la información que tenga, le va a firmar digitalmente ese mensaje. O sea, no solo le envía la información, que es lo que está en el estándar original DNSSEC, sino que además de enviar la información, antes de enviarla la firma digitalmente y se la envía. O sea que mi computadora está mandando una carta, haciendo una pregunta, y esa carta va a tener otra carta de respuesta. Y esa carta de respuesta podría llegar alterada por alguien o podría venir de alguna manera rara. Y esta nueva herramienta lo que hace es garantizarme que esa respuesta que estoy recibiendo es totalmente válida y que fue inalterada y que no se modificó de ninguna manera. O sea, está garantizando que... En esa analogía que haces vos de la carta, que está buena, cuando te mandan la carta de respuesta, si solamente tenés la implementación del protocolo original del DNS, la carta de respuesta viene sin firma, sin nada. Entonces cualquiera podría falsificarla. Claro. Algunos sabrías si la carta viene de mí o de cualquiera. O sea que la información que sale desde el origen podría ser válida, pero al llegar a mí podría estar apócrifa de alguna forma alterada. O incluso que alguien pueda hacerse pasar por el origen y que sea inválida desde el origen. Ok. Sabés de dónde viene. Con DNSSEC la carta viene firmada. Esto sería como una carta certificada de respuesta de lo que yo pregunté. Como una carta certificada y firmada por el autor. Y vos tenés un mecanismo, vos como buscador, como servidor recursivo, tenés un mecanismo para verificar esa firma electrónica. Bien. Eso es DNSSEC. Bien. Es una firma electrónica de la información, del lado del autoritativo y del lado del recursivo, una forma de verificar esa firma. Y ahora le paso la palabra a Hugo o a Carlos para que expliquen qué es la KSK. Claro. Claro. Bueno, tal como dijo Nico, el recursivo tiene que de alguna forma verificar que la firma es válida. Y en todo este tema de la criptografía asimétrica, que es lo que se utiliza para esto, el gran tope es cómo distribuimos las llaves. Las firmas se originan por una llave, que no sé si podríamos simular como, no sé, el lápiz, el lapicero que firmó. Entonces nosotros sabemos que ese lapicero es el correcto. ¿Por qué? Porque tenemos la llave de quien lo originó. Y de alguna forma lo que se utiliza en DNSSEC es usar la misma jerarquía del DNS, porque el DNS es jerárquico, parte de una raíz desde su origen del DNS y se va delegando en top-level domains, en subdominios, etc. Entonces se utiliza esa misma jerarquía para dar la confianza de que las llaves son las correctas. No sé si se explica bien. Entonces la KSK de la raíz es la llave única que necesita tener cada recursivo para poder certificar la cadena completa de seguridad. Esa es como la definición un poco más técnica, pero de alguna forma un recursivo, lo único que necesita saber para funcionar en Internet es saber dónde está la raíz del DNS, tener sus IPs y además ahora tener la llave raíz de DNSSEC. Hace un tiempo se me ocurrió una analogía para la KSK mirando al portero de mi edificio. No. El portero de mi edificio tiene una llave que abre un armario que tiene llaves. Y ese es un cierto sentido, es una analogía con la KSK porque, como decía Hugo, un servidor que nace en Internet y no sabe más nada, en realidad lo único que necesita saber es dónde están los root servers y cuál es la KSK de la raíz. Es lo único que necesita saber. Que no es poca cosa, pero es lo único que necesita saber. No necesita saber más nada de Internet. Y el portero, en cierto sentido, él anda con una llave sola para todos lados que le permite abrir el armario que tiene todas las demás llaves. Ese es el rol de la KSK de la raíz. Ahí está, y con cada una de esas llavecitas que hay adentro de la caja. Más cajitas que tienen más llaves, si fuéramos a extender la analogía. Que no me extrañaría que, de hecho, fuera medio así, conociendo mi portero en mi edificio. Es muy probable que hayan más cajas que tienen más llaves. Porque, claro, una de las cosas que lo explica a vos es que hay eso, lo que acaba de decir Carlos y que estaba explicando Hugo, que hay dos llaves, ¿no? Hay dos tipos de llaves. Una que es la del portero, digamos, la KSK, que esa abre una caja que tiene más llaves. Y cada una de esas llaves son las que se usan, son los lapiceros con los que después cada uno firma la información que le manda de respuesta al recursivo. ¿Y esa llave? ¿Qué forma tiene? ¿Qué clase de llave es? Es una llave criptográfica, una secuencia de caracteres que se puede... Es como un resumen de una llave más grande que es la que firma finalmente. Pero son temas criptográficos que no es necesario entenderlo en detalle, pero en el fondo se garantiza de que es un carácter único y que es muy difícil que alguien lo pueda romper y simular. Si alguien llegara a tener acceso a esa llave privada, a la parte privada de la llave de la KSK de la raíz, tendría un control completo sobre internet. O sea, podría falsear los mensajes, podría falsear los mensajes de todo el mundo. Y serían indistinguibles de lo correcto. Entonces, ahí llegamos un poco a lo que significa esta ceremonia de la KSK de Ayana, de la raíz. Ok. Voy a poner una cosa para redondear capaz y volver a repasar eso. Sí, sí, y si nos imaginamos la raíz, ¿no? Y nos imaginamos que Carlos está por debajo de la raíz, inmediatamente por debajo de la raíz, ¿no? Y Carlos tiene su llave para firmar la información que él manda. Y después Hugo está por debajo de Carlos, en la jerarquía del DNS. Y Hugo tiene su llave para firmar lo que manda. Y yo estoy por debajo de Hugo y tengo mi llave. Entonces, alguien que me pregunta algo a mí, que soy el que está más abajo en este ejemplo, yo le voy a responder y lo voy a firmar con mi llave, ¿no? Pero el que lo recibe dice, Hugo, esto que está acá, esta información que tengo para validar lo que Nicolás firmó, ¿cómo sé que es correcta? ¿Cómo sé que la llave que necesito para validar lo que Nicolás firmó es correcta? Ah, le voy a preguntar al padre de Nicolás, se llama arreglación padre-hijo en la jerarquía común de DNS. Entonces, ¿quién es el padre de Nicolás? Hugo, en este ejemplo. Ah, le voy a preguntar a Hugo a ver si la llave de Nicolás es la correcta. Le pregunto a Hugo. Hugo dice, sí, sí, la llave de Nicolás es la correcta y lo firma. ¿No? Pero, ¿cómo sé que Hugo está diciendo la verdad? Bueno, le pregunto a Carlos, que es el padre de Hugo. Y Carlos dice, sí, sí, Hugo está diciendo la verdad y te lo firmo para que estás seguro de que yo te estoy diciendo que Hugo está diciendo la verdad. Y como yo soy el padre de Hugo, yo lo conozco. ¿Y quién te dice que Carlos está diciendo la verdad? Vas a la raíz. La raíz certifica que Carlos está diciendo la verdad y firma eso. ¿Y quién certifica la raíz? Porque la raíz no tiene padre, porque es donde empieza todo. Entonces ahí es donde entra este protocolo que mencionaba este Hugo, que es el protocolo de firma y de gestión de la llave de la raíz. Que como lo tiene padre, necesita un mecanismo particular para poder garantizar y certificar que es correcto eso. Y que esa parte pública, digamos, es la que después se descarga en todos los resolvers del mundo. Que cada vez que cambia, a todos nos dejan de andar el DNS, es algo que hagamos algún tipo de operación. La próxima va a andar mejor. La próxima va a andar mejor, ¿no? Obviamente. Sí, sí, sí. Y si no, ya sabés. Apagás y prendés. No, no, claro. Sí, sí, sí. O llamás a uno que sepa. Y a la cual la culpa siempre le... En el caso mío, yo tengo el número de teléfono de los tres. O sea, que para mí no sería un problema. O sea, problema del resto, ¿no? Pero, bueno... Vamos a dejar nuestro número acá, ¿no? No, ya es tarde. Ya es tarde, Uyita. No, ya es tarde. O sea, voy a tu casa, Uy, no, preferís. Como dice el dicho, no es importante solo saber si la teléfono... Claro, 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 totalmente. Y la ceremonia esta. Tengo entendido que los tres participaron de la ceremonia esta. Y no todo el mundo puede participar de la ceremonia esta en cuestión. A mí siempre me interesó el tema de la ceremonia. Porque yo, de hecho, yo me jacto diciendo... Yo tengo muchos amigos que son los dueños del DNS. ¿En esa 3 de 7 acá? Claro, o sea, yo tengo casi el 50% de los dueños del DNS que son amigos míos. Y los conozco y los he tocado y los he abrazado. Y es más, hasta alguna vez me he peleado si hay que usar Nano o V con ellos. Este... A ese nivel de confianza. Entonces, digo, esta ceremonia. ¿Cómo se llega hasta esta ceremonia? ¿Quién te llama? ¿Quién te convoca? Yo, si quieren, puedo contar mi experiencia porque soy el más viejo en el tema. Yo, de hecho, participé en la KSK 2, la segunda ceremonia de generación de KSK. ¿Qué año fue, Nico? 2010. 2010. ¿2010? Sí. Apareció una convocatoria pública de IANA, de ICANN, preguntando o pidiendo quienes podrían estar interesados en oficiar como testigos de confianza por parte de la comunidad. Después le puso el nombre de TCR, Trusted Community Representatives, para, de alguna manera, obrar como testigos, auditores de lo que es la ceremonia de generación y gestión del material criptográfico de la raíz. Que no es solo la generación de la KSK, sino la KSK se regenera ocasionalmente, pero es el uso de la KSK para generar las claves intermedias. Eso es en realidad lo que se hace más frecuentemente. En el lenguaje de este protocolo, de este sistema, se llaman oficiales de criptografía. Y en ese momento, de hecho, yo trabajaba en un operador de comunicaciones, pero siempre me interesó el tema de la comunidad de internet, ya había sido arrastrado a participar en el foro de política del ACNIC. Había hecho, era el moderador del foro de seguridad del ACNIC cuando esa cosa existía. Y con el Nico ya hacía muchos años que no conocíamos. De hecho, me acuerdo que lo conversamos con Nico y los presentamos, creo que los presentamos los dos. O sea, yo había participado antes de una parte del diseño, no de la parte del diseño, sí, pero sí de la parte de la consulta y de comentarios para dar los toques finales al diseño. Y eso había empezado unos tres años antes, unos dos o tres años antes. Bueno, después la IETF lo terminó de estandarizar, creo que en el 2009. Y en el 2010 fue la primera y la segunda ceremonia, porque hay cuatro anuales, digamos. Y nos presentamos con Carlos, quedamos los dos en la lista, pues hago una lista de personas que se ofrezcan para eso. Y después ordenaron esa lista y tomaron de esa lista y yo quedé como backup en ese momento y Carlos quedó como titular. Y ahí ya fui a la KSK2. Sí, la memoria, debo tener fotos incluso, seguramente tengo fotos de la KSK2. Es una experiencia bastante bizarra, al principio, en el sentido de que es una cuestión muy ceremonial, muy regimentada. Las primeras ceremonias eran curiosas porque nadie tenía demasiada práctica en hacerlas, ni siquiera la propia gente de Diana. Lo que es natural, de alguna forma, era la segunda. Entonces las primeras ceremonias demoraban seis horas y media, siete horas. Porque se hacían con particular cuidado, se seguía un guión muy detallado. Cualquier apartamento del guión se documentaba propiamente en el momento, etc. Este año después tampoco duró mucho menos, ¿no? Cuatro o cinco horas. No, no, pero una chica bastante. Se han llegado a hacer en tres. Sí, sí, sí. No, la última que yo fui fue en largas, pero porque tenía otros pasos. Claro. Tenía el tema del borrado, no de los HCN. Ponele que tres o cuatro horas. Yo he oído algunas que han durado cinco días, ¿te acuerdas? ¿Por qué siete? Capaz que eso es una cosa. ¿Te querés contar por qué siete? ¿Cómo es el tema de los quórums y esas cosas? Bueno, ahora sí. O sea, ¿por qué siete personas del mundo tienen acceso a esto? Por ahí hay hasta capítulos de seriales conocidas, de policiales que han usado esto en la ceremonia de esta firma y el procedimiento para hacer hasta capítulos que son algunas cosas de realidad y mucho de ficción. Primero, eso que se dice que hay siete personas que tienen la llave de internet es marketing, digamos, no es cierto. Para empezar, si fuera un número sería 14, no 7, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué 14 y no 7? ¿Cómo se armó este sistema, digamos? Lo que hay que hacer es guardar lo que se llama la clave privada, que es básicamente la información que se utiliza para generar la firma de todos los datos que están almacenados en la raíz del DNS. Entonces, lo que importa es que esa firma, ese lapicero, como decía, me gustó el ejemplo de Hugo, ese lapicero se guarde en forma segura y que nadie pueda tener acceso a ese lapicero y pasar desapercibido. Lo importante no es tanto que sea imposible acceder, sino que si alguien accede, sea evidente que alguien accedió. Que nadie pueda acceder y firmar algo sin que nadie se entere, porque ahí tendría el control del DNS, del protocolo DNSSEC, digamos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Y esa llave, esa llavecita, esa información criptográfica, perdón, se almacena en un aparato. Es como una memoria, como un disco duro, digamos. HDSM, es el famoso hardware security module. ¿Qué es? Es una caja con un disco duro adentro. Ese disco duro almacena la información criptográfica. Esa caja tiene una característica especial. Está diseñada de forma de que, si no tenés las credenciales adecuadas, sea imposible prácticamente acceder a la información del disco. Por ejemplo, decís, ah, ok, yo voy a agarrar, lo voy a encender, dale, enchufas, lo encendés. Entonces, para activar algo se necesitan unas credenciales que ahora enseguida hablamos. Pero vos decís, no, no voy a usar las credenciales porque las tengo. Quiero llegar al disco sin tener las credenciales. Y no se puede decir. Voy a hacer un agujero arriba. Primero voy a decir, volví a acertar los tornillos. Está, girás un tornillo, pum, automáticamente la caja destruye el contenido. Borra todo el disco. Lo borra y de forma irrecuperable. Es tipo el cosito este que se enrolla del código da Vinci, que tiene el vinagre adentro del script. Es tipo los lentes de emisión imposible. Que se autodestruyen después de que se den la información. Sí, sí. Bueno, entonces, si vos destornillas la cosa para abrirla, se borra la información. Si agarrás un, decís, no, no voy a destornillar, soy más inteligente, le hago un agujerito, ves tú los cables, los cuadritos, vos agarrás un taladro, perforás la caja, apenas perforás la caja, se borra el contenido. De hecho, si la calentás a más determinada temperatura, o la enfriás a más determinada temperatura, se borra el contenido. Si la mueves, la golpeás con un golpe mayor a determinada violencia, se borra el contenido. Si te caes al piso, se borra el contenido. De hecho, hay una anécdota. Tenía que transportar el HCM. A veces te iba a preguntar cómo se transporta. Se transporta en la mano, digamos, como equipaje de mano. Y cuando lo fueron a pasar por la cinta, le dijeron, no, ese aparato lo tenés que sacar y poner eso directamente en la cajita, ¿no? Cuando pasaba los rayos X, lo pusieron en la cajita y saltó la caja así, llegó al otro lado y se borró. ¿Y tuvieron que hacer toda la ceremonia de nuevo y todo? Tuvieron que agarrar otro aparato, volver a generar la información criptográfica y volver a transportarlo porque cuando llegó estaba borrado. Entonces, esas cosas pasan. Entonces, bueno, obviamente no hay backup de eso. Es la que se genera y listo. No, hay backup. Hay backup. Entonces, tenemos el aparato. Para activarlo, ¿cómo se activa el aparato? El aparato tiene unas tarjetas inteligentes que son como una especie de tarjeta de crédito con chip inteligente. Igual. Y hay, para activarlo, se necesitan tres tarjetas diferentes. ¿Sí? Tres tarjetas de siete. O sea, hay siete tarjetas, pero vos para activar el aparato necesitas tener e introducir en el aparato una atrás de la otra al menos tres de las siete. Solo con tres de las siete ya lo podés activar. ¿Verdad? Pero no con menos. Entonces, esas tarjetas son las que activan el aparato. Ese aparato que tiene la información adentro que se activan las tarjetas se almacena adentro de una caja fuerte. Una caja fuerte como la de las películas. Una caja fuerte típica. Caja fuerte con una corruedita que tiene combinación. Así. ¿Verdad? Y después, están las tarjetas que se activan el aparato. Esas tarjetas se almacenan en otra caja fuerte. Pero no se almacenan todas juntas adentro de la caja fuerte. Adentro de otra caja fuerte hay cajitas de seguridad. O sea, hay otras cajitas metálicas y cada tarjeta se pone en una de esas cajitas diferentes. Entonces tenemos siete tarjetas, de las cuales voy a necesitar poco menos tres. O otra caja fuerte que tiene siete cajas de metal de seguridad adentro y cada una de esas cajas de metal se pone una de las siete tarjetas. Y todo eso está en un solo sitio. Y para... Entonces después, cada una de esas cajas de metal, para abrirla... Después de que abriste la puerta, tienes que abrir la caja de metal. Claro. Para poder agarrar la tarjeta. Cada una de esas cajas de metal tiene una llave. Ok. Una llave física. Una llave como la llave de tu casa. Una llave física. ¿Qué es la llave de ustedes? Digamos. Esa es la llave que se le entrega a cada uno de los oficiales de criptografía que hablaba Carlos. Ok. De la regla que hablaba Carlos. Después se cierran las dos plazos fuertes. Esas dos plazos fuertes están adentro de una jaula de metal que tiene todo un sistema de acceso con biometría, etc. Esa jaula de metal está adentro de un cuarto que también tiene sistema de acceso con biometría, etc. Ese cuarto está adentro de un data center que también tiene sus mecanismos de acceso. Tiene guardias armados. Exacto. Porque además son data centers que almacenan información de seguridad de cosas incluso que requieren mucho a nivel superior a ese lado que lo que estamos hablando nosotros. Entonces, bueno, tenés que llegar al data center en el día y la hora adecuada. Solo pueden ingresar presentando pasaporte o documento de identidad y los que estén registrados pueden ingresar. O sea, tenés que ser Tom Cruise, digamos, para entrar ahí. No, y tenés una ventana para entrar. Si llegás después no entras. Si llegás antes no entras. Entrás. Después hay dos personas que tienen las credenciales para acceder al cuarto. Otras dos personas diferentes que tienen las credenciales para acceder a la jaula. Otras dos personas que tienen cada una una combinación de la caja fuerte para entrar. Y recién ahí después con tu llave abrís y extraes la tarjeta. Y recién ahí se puede activar el aparato. ¿Sí? Y... Bueno, y un poco tu pregunta. Ya existen dos data centers con la misma información en las dos costas de Estados Unidos. Ah, ahí está el backup. Ahí está el backup. Entonces se hace una copia de la llave y se lleva al otro lugar. Y no se activa hasta estar seguro que están las dos funcionando. Así es que... Es complejo. Bueno. Sí, sí. ¿Y por qué todo esto? Claro. Que parece de película. Porque lo importante aquí es, por una parte, que nadie pueda acceder a la llave privada salvo la gente de ICANN en el fondo, quienes son los que firman y mantienen la... la... el DNS, la raíz del DNS. Y por otro lado, de dar validez dentro de Internet de que todo se está haciendo bien. Y por eso es lo que decía Carlos. Hay guiones. Es un procedimiento que se ha estado probando y repitiendo muchas veces y que está certificado, auditado por empresas de seguridad. Porque finalmente lo que se quiere es que todos confiemos en que el DNS está controlado y de cierta forma está siendo administrado correctamente. Porque de eso se trata de Internet. En el momento en que ICANN dejemos de confiar en cómo lo está haciendo, es cosa... nos ponemos de acuerdo y usamos otra raíz, ¿o no? Así es Internet. Y oye, después la ceremonia tiene otras características. Por ejemplo, cada vez que se reúnen las personas para acceder a esa información y poder generar la firma de la firma, digamos la firma de la firma de la KSK, eso se filma y se transmite, se hace streaming de eso en tiempo real. Eso lo he visto alguna vez, pero bueno, nunca... Cualquiera de la comunidad de Internet, cualquiera en Internet puede agarrar y mirar ese streaming, ver lo que está pasando, puede hacer preguntas, puede hacer comentarios, entonces está auditado en tiempo real, digamos, por los testigos que están ahí y por... Y debo confesar que yo nunca pude seguir una ceremonia completa, remota, pero cuando participé hay gente, hay gente que está conectada y muy atentos a lo que pasa. Sí, también. No solo se filma, sino que me gustaría destacar también que, por ejemplo, el software que se utiliza durante la ceremonia para controlar el HCM, para efectivamente producir las firmas, porque el HCM en definitiva lo que es es una suerte de servidor de claves o servidor de firmas en el cual uno le da algo y él te lo devuelve firmado, o sea, se necesita un cierto software alrededor para efectivamente producir algo que después se puede cargar en el DNS. Ese software está publicado en internet, es código abierto, si se quiere, no es que sea particularmente útil para alguien porque es un propósito muy específico, pero está publicado específicamente para que cualquiera pueda verificar el código. Y ese... Yo ya sé la respuesta, pero te lo pregunto a vos igual para que lo... ¿Está conectado a internet ese HCM en algún momento? ¿La máquina que se usa para firmar tiene alguna conexión a internet? ¿Cómo es? Porque alguien podría decir ah, pero se está conectado a internet, justo en el momento que se conecta el aparato alguien puede hackear y generar un problema de seguridad y acceder a eso. No, no, hasta con el HCM no se conecta a internet. Eso es una de las cosas que de hecho se trata de filmar claramente porque el HCM si uno lo mira con cuidado tiene un puerto de internet que de hecho está conectado, pero está conectado con un patch core cruzado a una notebook no está conectado a internet y de hecho se numera privado y la notebook la notebook es súper interesante la notebook donde corre este software que recién mencionaba que está publicado la notebook es un modelo particular hecho especialmente no tiene batería no tiene bluetooth no tiene wifi no tiene tarjeta de red no tiene wifi tiene wifi tiene tarjeta de red para el tablo con el HCM efectivamente no no es digamos no se puede usar como notebook normal no es que me la ayude y la uso para y ese ese es un modelo que se consigue en el mercado para alguna otra aplicación o está específicamente hecho para eso también no, no eso existía y de hecho se utiliza principalmente por ejemplo con los bancos para poder tener las llaves que generan tarjetas de crédito supongo también para también y para autoridades o sea que ese es un producto que yo me lo encuentro en Amazon por ejemplo no no sé si estará en Amazon pero no, no, de hecho no hay curiosamente ahora hay unos hay como que el mercado hay han aparecido unos HCMs chiquitos que son USB que los podés conseguir en Amazon yo también HCM es como un es un término sí, sí es un término de un producto de hecho hay de software y tenés y hay niveles de certificación o algo así 4 o 5 o más son los FIPS exacto hay niveles de certificación del nivel de seguridad del HCM o sea qué tan bueno es en cacharro ese protegiendo el disco duro que tiene adentro no sé si es que tan bueno es sino que qué niveles de seguridad tiene y vos lo podés adaptar a tus necesidades exacto o sea no todo el mundo tiene una necesidad de como es el FIPS 340 o una cosa así alguno de esos necesitas un contrato específico con la casa que lo fabrica y no, no lo podés comprar en Amazon porque no lo pueden comprar cualquiera perdón no lo podés comprar no lo podés comprar en FIPS ni lo pueden comprar cualquier persona que no pase por ese por ese por ese contrato digamos los HCM de características más duras están dentro de esta lista de cosas prohibidas de exportación en realidad investigan quién es el comprador antes de vendérselo bien y ustedes digamos me imagino que si vos viajás a este lugar a la ceremonia me imagino que pasás por un proceso de vamos a llamarlo no sé si es la palabra de screening o de chequeo de que te portaste bien los últimos 150 años y que no paseaste por lugares difíciles y que cosas así eso es como me imagino o es así por suerte las cosas que hicimos en nuestra juventud no quedaron grabadas es una cosa que es una cosa que está generando no sé si va a tener esa suerte pero sí estaba borracho no cuenta claro eso es la cosa eso que hizo uno hizo borracho cuando tenía 18 años no quedó grabado en ningún lado sí hay un proceso de screening en realidad hay un paso anterior cuando vos te postulas tenés que buscar alguien que te salga de referencia alguien que sea mínimamente conocido en el ámbito o que haya sido criptoficerante o que haya sido criptoficerante que de alguna manera sea tu referencia como para construir tu aplicación después sí se hace un proceso de due diligence en el cual hacen un screening me quedé muy tranquilo de que no tengo juicios pendientes ni debo dinero en Estados Unidos lo cual siempre es una tranquilidad el proceso de selección lo hace ICAN Diana y cuando vos aplicás en realidad tenés que firmar una autorización para que te investiguen básicamente y hay empresas a nivel global que se dedican a investigar tus antecedentes en tu país y en todo el mundo digamos entonces ellos consiguen información muy curiosa digamos y después te llega ese informe te lo envían a vos tu análisis tu radiografía te dice incluso te das cuenta que no se fija si estuviste paseando por donde estuviste paseando porque no es relevante eso en este caso pero si por ejemplo aparece en la lista de las multas de tránsito que tuviste en tu país y en Estados Unidos por ejemplo y tenés que tener cero digamos o sea o no tener nada significativo digamos no un incumplimiento grave digamos pueden ser cosas menores pero incumplimiento grave o sea se te investiga desde ese punto de vista y también con los referentes que pones se los entrevista se consulta digamos porque de alguna manera lo que está tratando de garantizar es que sos un miembro confiable en la comunidad o sea que la comunidad medianamente te conoce ¿sí? sabe quién sos y la comunidad misma dice sí nosotros en realidad bueno esta persona ha participado sabemos quién es y confiamos o sea damos como el visto bueno para que sea uno de esas personas que participa de esa ceremonia y que tiene la responsabilidad si se quiere de almacenar esa llave en forma segura entre ceremonia y ceremonia sí eso es importante porque también uno como TCR tiene esa responsabilidad de certificar que todo esto fue correcto entonces como decía Nico de alguna forma tiene una responsabilidad frente a la comunidad de que de representar lo que se está haciendo ahí y utilizar como tu propia confianza o tu reputación como respaldando lo que está pasando entonces es una situación bastante como delicada pero es la parte que en el fondo le da el estatus correcto a esta ceremonia en el fondo y a toda la operación del DNS mundial hay otra cosa que es interesante comentar que es cuando vos porque parece todo medio fantástico parece que es un grupo de super espías es bastante de película esto o sea a pesar de que parezca es material lindo para hacer cualquier cosa de ciencia ficción con esto pero y la realidad es la gente a veces a mi un problema me han preguntado mis amigos me dicen pero escuchen una cosa te pagan por eso que haces digamos no no es que si te pagan es un problema justamente te apoya tu empresa o te trabajas no porque vos participas en carácter personal no hay ninguna relación directa con tu empleador digamos y entonces por qué lo haces o sea tenés que dedicar tiempo tenés que viajar al menos dos veces al año encerrarte cuatro de tres a n horas adentro de un data center una caja zapato adentro de una jaula literalmente este con un montaje debe haber café con el margen de dinero y café hay café hay y hay alguna golosina pero no está este y por qué lo haces digamos bueno yo supongo que los que lo hacemos por lo menos hablo por mí digamos es eso es bueno yo que sé nos gusta y lo que hacemos tiene que ver con 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 nuestro trabajo pero tiene que ver con nuestra vocación también es un tema de de contribuir a que internet funcione en forma bueno igual los cinco que estamos sentados acá en esta sala no podemos decir mucho del trabajo voluntario de estar mucho tiempo haciendo cosas porque vivimos prácticamente de eso entonces bueno pero ahora vivimos de eso pero en el 2010 no vivíamos de eso bueno pero por algo se empieza todos empezamos con cero horas pero en realidad a mí por lo menos me gusta creer por lo menos que lo que hago no lo hago por lo que me pagan digamos solamente lo hago porque desgraciadamente necesitamos dinero para vivir pero digo lo hago porque me gusta hacerlo digamos es una suerte si considero que es una suerte que me paguen por hacer algo que me gusta porque no es el caso no se da siempre digamos pero lo hacemos más allá lo hacemos y lo hacíamos antes de que nos pagaran por hacerlo mucho antes entonces y creo que todos los que han sido oficiales de criptografía y en muchísimos otros roles de internet internet es un trabajo colaborativo no hay nadie y hay cientos de miles de personas que lo hacen porque les gusta hacerlo algunos además trabajamos de eso pero no siempre es así digamos y tengo una pregunta doble a ver charly tiene un punto flaco todo esto tiene una parte que vos digas todo este proceso esta ceremonia que entiendo que está súper estudiada hay algo que Doña Rosa pueda pensar pero hay alguna trampa debe haber alguna cosa media que esté gris ahí debe haber o está todo tan limpio o tan tan perfectamente hecho que es identificar una cosa y la quiero encadenar con otra pregunta suponte que hubiera algo que uno diría ahí ya hay una parte de la ceremonia que todavía no la terminamos de decir que es totalmente transparente vamos a suponer que estuviera yo no lo sé no es una respuesta que no tengo suponiendo que no existiera y que hubiera una brecha Hugo dijo estamos poniendo nuestra reputación si pasara algo y se filtrara algo el HSM fallara y se accediera a la clave y nos fuéramos a otra cosa porque ocurrió una catástrofe ¿se pone en juego la reputación de ustedes? dejo esas dos preguntas elaboren la no de nosotros yo entiendo que estamos hablando de la reputación del protocolo arranquemos con la de ustedes que son los que se van a un lugar se encierran seis horas ponen su nombre y se vuelven con una llavecita yo creo que de alguna manera sí porque en definitiva sobre el final de la ceremonia se produce el guión completo con toda la serie de pasos las excepciones registradas de alguna manera lo que estamos ahí lo firmamos y de alguna manera nos hacemos responsables si hubiera una brecha yo creo que sí que inmediatamente caería un fuerte manto de duda y escepticismo sobre no sé si sobre el protocolo de NSSEC sino sobre toda esta estructura de firma y compartimiento de secretos y sin duda tendría que haber algún tipo de investigación porque hay más actores como dijo Hugo hace un rato hay un auditor externo hay otros testigos que de alguna manera también están de alguna manera tratando de ser pares de ojos adicionales con respecto a lo que se hace yendo a la otra parte de tu pregunta me cuesta identificar una parte flaca la verdad que esto no está conectado entonces están las dos costas del continente vamos a decir déjame que te cuente algunas cosas que han pasado a lo largo de estos años a lo largo de estos años se hace la ceremonia y después se hace una pequeña reunión después que a veces ha sido pequeña a veces no tan pequeña en el cual se hace una suerte de debriefing de lo que pasó durante la ceremonia y ahí han salido temas y la ceremonia ha ido evolucionando con el tiempo incorporando esos comentarios hay algunos súper interesantes que no hablamos de las tamper evident bags que es un detalle es un detalle bastante color que le agrega un poco a la cuestión cinematográfica de esto que es que las llaves que contó Nico que se guardan en unas bolsas plásticas que tienen una característica interesante que son las mismas bolsas que usa a veces la policía para la preservación de pruebas uno pone lo que quiere guardar cierra tiene un adhesivo tiene una numeración que es única tiene un código barras que es único se quita un lacre y la bolsa no es que va a impedir que alguien retire el contenido pero va a ser tan evidente si alguien la abre va a ser evidente que esa bolsa fue abierta verado exacto entonces cuando la ceremonia empezó se guardaban directamente las tarjetas inteligentes en la en la bolsa y en una de las ceremonias en una de los debriefings después de la ceremonia una de las personas que estaba hizo la siguiente observación que él sabía de laboratorios que eran capaces de leer un smart card o sea el chip del smart card haciendo que cosa clavándole unos electrodos al chip a través de la bolsa cada uno de los 6 pines que tienen 6 o 8 pines y eso a él le parecía que por las características de la bolsa se podía hacer a través de la bolsa y que la única forma de detectar si eso ocurría era de alguna manera mirando con una lupa o incluso con un microscopio la bolsa ahora sí estaba pinchada lo cual es imposible lo cual es imposible técnicamente exacto porque aparte no se puede pinchar naturalmente sí por la manipulación exacto entonces ahí se incorporó una mejora que fue no se puso más directamente la smart card en la bolsa sino que la smart card a su vez está en una caja plástica de plástico rígido eso no era así desde el principio que ya no es tan fácil pinchar sin que sea yo no sé si ustedes llegaron a la etapa que eso todavía sí vos sí ahí está hubo no no siempre viste la otra exacto eso no fue una mejora de la ceremonia después hubo otra que tiene que también me resultó sumamente interesante en su momento que tiene que ver con lo siguiente hablamos del software que se usa la ceremonia cómo se verifica si lo que se hizo es el mismo software que está publicado si se hizo con el mismo software que está publicado entonces se introdujo el hacer un hash del sistema operativo que se corrió el nanodoo y leerlo ahí chequearlo en cada ceremonia al principio son pequeñas mejoras que se van realizando a lo largo de los años se han incorporado muchas ahora me acuerdo de esas dos pero son muchas que se han incorporado a lo largo de los años no no y eso se puede enlazar con lo que cuál es nuestra motivación de estar ahí o sea por una parte claro está cooperar con la comunidad pero también uno tiene una inquietud de nosotros somos así de desconfiar de todo y encontrar el problema en cualquier lado entonces yo estoy seguro que con toda la gente que ha pasado ahí que son muchos expertos en el área o en seguridad siempre hay alguien que encuentra algún detalle pequeño y se va corrigiendo entonces en el fondo ha sido sometido a tanto análisis que cada vez se va haciendo más robusto y ten por seguro que bueno en el caso mío nosotros en NickChilen.cl hacemos una ceremonia muy similar cuando usamos la llave privada de .cl y entonces yo conozco cómo funciona todo he visto las vulnerabilidades entonces uno va con un ojo mucho más fino pero también es difícil encontrarle detalles entonces yo creo que eso es lo que da más confianza en este caso y un comentario que también está bueno hacer para que la gente porque todo lo que explicamos hasta ahora así en suma es complejo no voy a negar que no pero en realidad el sistema tiene muchísima más complejidad lo que quiero decir es que estamos simplificando más del 90% entonces no es que y no es que directamente la llave esa vaya al DNS hay muchos pasos intermedios y muchas organizaciones que participan en el medio que habría que vulnerar para poder vulnerar el sistema y además hay chequeos adicionales y hay otros mecanismos adicionales que no vamos a entrar porque estaríamos una semana acá hablando para poder vos se preguntaste ¿y qué pasa si se porque hay dos copias una en la costa este otra en la costa oeste en realidad en cada uno de los sitios estos hay más de un HCM que tiene una copia de la llave entonces si un HCM se destruye igual hay otro hay otros dos más en el mismo lugar digamos uno o dos más y eso a su vez lo mismo en el otro data center a su vez hay un mecanismo para poder reconstruir la llave si todos los HCM se destruyeran existe un mecanismo con otros 14 personas que son de recuperación de firma que se podrían juntar ahí se hay que juntar a más personas se podrían juntar para poder generar nuevamente una llave en caso de que se destruyeran todos los HCM y además toda esa lista de personas es bien conocida si o sea yo la puedo googlear está en la wikipedia la lista de personas que son no están en wikipedia pero si están en la página está en ahí tan bueno si dice el nombre apellido de cada uno si o sea el sistema es más complejo el sistema está pensado de nuevo para que sea difícil no llegar a la clave porque podría venir y decir bueno viene un comando de asalto entra al datacenter rompe todo viene al estilo película así de tírele a todo lo que se mueva y entra y se hacen del HCM y después capaz que tienen un mecanismo para abrirlo sin que nadie el tema el tema es que no está hecho para que no se pueda llegar sino para que no se pueda llegar y que nadie se entere o sea esto está hecho para que si alguien llega a la clave y accede a la clave toda la comunidad de internet se entere de que eso pasó y el mecanismo que tiene más complejidad tiene formas de solventar ese de solucionar ese problema sin que quede expuesto el protocolo de NSC que en sí o sea tienen que pasar muchas más cosas que es poner la clave y tiene que pasar un tiempo para que realmente se vulnera el protocolo es decir a pesar aunque la clave se hiciera se vulnerara eso quiere decir que se acabó de NSC que en ese mismo instante no no o sea es un poco más complejo mi siguiente pregunta me encantaría hablar mil horas de todo esto aparte bueno ya saben nada adoro hablar con ustedes última pregunta y los libero para que sigamos con nuestras actividades que pasa si esto se vulnera o sea vamos al peor escenario hay un guión para eso hace 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 veintipico años que dijimos que hay que poner IPv6 y todavía estamos dando vuelta con el 25% del tráfico y seguimos bueno hace 13 años que dijimos que hay que poner el SSC y todavía estamos dando vuelta con el 2% del no no que hay un guión de cómo poner IPv6 también y no se pone bueno que pasa si esto se vulnera que hay que hacer que hacen los operadores como hay un guión de rollover de emergencia de rotación de la llave de emergencia que en el fondo es generar una nueva ahora esa nueva claro hay que en los operadores o sea a fin de cuenta la internet queda insegura vamos a decir que es vulnerable a que el DNS no sea confiable por cuánto tiempo claro la ceremonia se hace cada 6 meses en cada uno de los sitios entonces qué pasa si llegamos a una ceremonia y vemos que desapareció el HCM no está ahí o alguien lo abrió se activa este guión de rotación de emergencia que en el fondo es generar llaves criptográficas nuevas desde cero seguramente con nuevos equipos y aparatos y claro hay un momento en internet en que existiría esta posibilidad de vulneración entonces está escrito en el fondo los pasos que hay que seguir y la gran campaña es cómo lograr insertar la nueva llave dentro de los resolver de mundo actualice sus claves actualmente eso es automático los fabricantes de software de bind bueno esa marca la puedo decir que ellos incluyen la llave pública dentro de sus distribuciones entonces habría que hacer procedimientos de emergencia me gustaría ver es un bonito ejercicio tendríamos que saber de hecho tendríamos que poder calcular cuánto tiempo sería no confiable el DNS desde que esa gratáctrofe pasa ahí puede haber un matiz de opinión digamos pero hay cosas que como dice Hugo son hechos técnicos y bueno no vamos a entrar en detalle porque vos Nico también dijiste en algún momento nos mudaríamos otra raíz y haríamos todo o sea hay un montón de cosas técnicamente viables para hacer pero de ahí a que la comunidad entera lo adopte pero ojo que hay un tema la raíz se puede vulnerar pero nosotros en .cl tenemos nuestra propia llave y nosotros aseguramos que esa no está vulnerada entonces utilice esta llave pública de .cl y no le crea la raíz por eje camino y además hay otra cosa es como es como decir ok si vos caminando por la calle con la llave de tu casa en el bolsillo ¿no? y se te cae la llave porque sacaste el teléfono enganchaste la llave y la tiraste al piso ¿no? ahora y alguien que viene justo caminando ahora estoy yo se hace con la llave de tu casa eso quiere decir que ya tu casa está ya tu casa está vulnerada no primero todavía tiene que saber cómo llegar a tu casa una vez que llegó a tu casa tiene que llegar a la puerta tiene que abrir la puerta y tiene que o sea tienes que vulnerar lo que quiero decir es si vos aunque yo te la dé la llave privada ¿no? ¿no? te dé la llave privada para que vos puedas engañar al DNS después con tu firma falsa digamos y hacer que vos tenés que inyectar todo eso y propagarlo por todo el DNS todo el mundo te tiene que creer sin darse cuenta digamos o sea es una cosa que necesitas primero que necesitas mucho tiempo para hacerlo no es una cosa que le hagas en minutos y segundo que para poder inyectar eso en el DNS tenés que vulnerar yo diría más de 10 mecanismos adicionales de seguridad y organizaciones que tienen sus propios mecanismos de seguridad y que esas organizaciones apenas se enteren de que vos vulneraste el otro van a reaccionar y van a reaccionar mucho más rápido que el tiempo que vos necesitas para poder vulnerarlos a ellos entonces como dice Hugo y vos estás poniendo el caso de NIC Chile NIC Chile si se entera de que pasó eso automáticamente lo que le va a decir a todos sus a la comunidad sus clientes su comunidad le va a decir no confíen más en la llave sino que ahora confíen en mi llave y quién te certifica bueno nadie me certifica a mí porque el resto la cadena de confianza se perdió pero en la otra yo sé que está vulnerada y ustedes han confiado por años en mí entonces bueno confíen en mí digamos eso se llama trust tanker y bueno hay formas de defenderse de reaccionar a eso que hacen muchísimo más difícil que aunque vos tengas la llave no es tan fácil de entrar digamos entonces DNSSEC en realidad queda obsoleto por un tiempo inmediatamente cuando se vulnera la llave no lo más probable es que si se vulnera la llave DNSSEC siga siendo válido y no haya absolutamente ningún riesgo global de seguridad de perder el protocolo es interesante lo que dice Nico y lo que dice vos porque en realidad el acerte de la llave per se no es demasiado útil para lograr derivar un beneficio de haberte hecho de la llave tenés que hacer otro montón de cosas que es diseñar un ataque digamos bueno ahora que tengo esto voy a tratar de atacar al banco X o a la financiera Y y entonces para eso me tengo que poner un servidor con la zona de ese banco y hacer una cadena de confianza falsa con mi clave falsa y a su vez tengo que hacer una suerte de phishing o de spoofing para anunciar ese prefijo y tratar de secuestrar la ruta del banco para arrastrar el tráfico a mi servidor o sea derivar un beneficio concreto de eso es bastante un pedacito de un ataque global gigabyte tenés que vulnerar los servidores raíz o hacerte pasar por los servidores raíz que a su vez cuando reciben la clave para inyectarla en un servidor raíz confían en algunos servidores que son los que le pasan esa información tenés que vulnerar esos servidores no es tan fácil el impacto a nivel de seguridad de una pérdida en la clave no es inmediato de ninguna manera es inmediato entonces estás bien dentro de la incluso del reloj del reloj ¿cuántos son los timers de la 50 a 11? que va a ser como 30 días al final del proceso completo y si porque entre otras cosas tienen que viajar las personas para que la clave la 50 a 11 que es lo que especifica es una suerte de protocolo en el cual las partes se señalizan en el cual yo te aviso yo servidor te aviso que mirá que en la clave va a cambiar tiene una serie de etapas para asegurarse de que eso funcione bien y tiene unos timers y la suma de esos timers o sea desde que empieza hasta que la clave esta final nuestra rotada creo que suma 30 días toda esta complejidad que describimos a mí en principio por lo menos en cómo es la internet hoy 2023 creo que hace falta mucho más de 30 días para derivar un ataque exitoso de la arte roja entonces creo creo que está bastante bien obviamente eso no es absoluto y puede cambiar con el tiempo es una cosa que hay que seguirla y hay que seguir la evolución de la tecnología una cosa que no hablamos y que suena medio ciencia ficción porque yo creo que es una cosa la cual eventualmente se tiene que prestar atención yendo a lo que vos decías de eventos de puntos débiles es la fortaleza de los agronismos que se usan ahí frente a la computación cuántica y en todo lo que se habla hoy de lo que es post-quantum criptografía o sea la criptografía post-cuántica entendida como bueno si hay una máquina que es capaz de secretar los agronismos actuales de una manera mucho más eficiente necesitamos nuevos agronismos lo bueno es que esos algoritmos existen no es una cosa misteriosa no están implementados o no están tan probados como uno quisiera pero efectivamente hay algoritmos que son ¿cómo se llaman? quantum resist nuevos autodesisten pero eso es una cosa que hizo otro ejemplo de cómo la ceremonia ha evolucionado durante estos 12 años y va a seguir evolucionando naturalmente sí hay un montón de temas súper interesantes para hablar que tienen que ver con eso digamos pero sí es cierto lo que dice claro capaz que sería hasta más potencialmente más fácil si existiera esa máquina súper rápida que puede hacer puede probar diferentes claves muchísimo infinitamente más rápido que lo que puede probar una máquina hoy y pudiera encontrar la clave o sea romper el algoritmo digamos este ahí habrían otros problemas mucho más graves que en ese seguir igual sí sin duda porque en realidad básicamente todas las claves que tal vez como las conocemos estarían expuestas cosas con un uso mucho más inmediato como es un compromiso de clave del certificado SSL del banco mismo o sea que el admin 123 de mi banco estaría en peligro no solo eso el algoritmo que protege la tarjeta de crédito que sea clonada etcétera etcétera todo eso es todo un tema para otro episodio de este podcast bueno alguna cosa que está vuelvo de lo que mencionabas recién que también es válida y que hay que decirlo ¿no? aún cuando fallara DNSSEC en ese caso hipotético difícil de llegar existe otro montón de protocolos que también garantizan la seguridad de los sitios de las transacciones etcétera ¿no? TLS bueno hay un montón no vamos a hablar de esos lo que quiero decir es que en un mundo sin DNSSEC igual el protocolo que te fijas o sea DNSSEC no es él la solución a todos los problemas de seguridad es uno más entonces si ese falla igual tenés un montón de capas de seguridad adicionales que tendrías que volverlas todas para llegar a guardar un sistema realmente hay algo muy interesante lo que estás diciendo Nico que tiene que ver con que durante muchos hubo una discusión durante mucho tiempo que en qué capa a qué capa del modelo de capa pertenece la seguridad y ahí había escuelas que argumentaban una cosa argumentaban otra esos argumentos tipo el sexo de los ángeles y esas cosas en la cual en definitiva lo que se termina viendo es que la seguridad tiene que estar en todas las capas es transversal a todo el modelo la seguridad es transversal a todo el modelo y justamente por el escenario que describió Nico es que vos construís la seguridad en muchas capas si te falla una tenés otra hay un ejemplo buenísimo que le di hace un tiempo en un artículo que lo comparaba es si vos querés enhebrar un hilo a través de un queso groucher ¿qué es lo que necesitas? vamos a empezar cortar pizar fetas de queso groucher con tal suerte de que hayan agujeros que te queden todos alineados y este es un ejemplo parecido porque vos para lograr vulnerar todo esto necesitarías cortar ese queso groucher para que te queden todos los agujeros alineados ¿eso quiere decir que algunos de los agujeros son redundantes? no o digamos ¿alguno de los no agujeros son redundantes? no los precisas a todos para asegurarte que sea bien difícil la línea de esos agujeros hasta en altura yo ya me había comido el queso y yo estaría preguntando ¿quién se come mi queso? bueno para la próxima vamos a hablar de ¿quién se come mi queso? les agradezco muchísimo el tiempo gracias a todos gracias Chamli gracias Hugo gracias Nico gracias escuchaste 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 LACNIC Podcast suscríbete a nuestro canal y conoce de primera mano los próximos episodios chau 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 chau